El Street Food Festival, esta es nuestra tercera edición, el festival nació como un festival gastronómico dedicado a los food trucks que estaban empezando el emprendimiento de ese estilo en ese momento. Entonces para esta edición tratamos de meter charlas magistrales, clases de cocina, áreas de barbecue donde no voy a comprar la carne cocinada sino que la compro crudo y me la cocino yo con la guía de un maestro parrillero. Entonces que la experiencia de la gastronomía pase por mis manos. Este festival, en Parque Viva, augura ser un festival de éxito como ha sido todos estos años aquí en la Lluna de Valencia y en ese marco vamos a celebrar el festival de paellas. Van a haber unas 10 o 15 parejas de cocineras y cocineros y nada, ahí van a cocinar unas paellas a la leña. Una, un jurado dirá cuál es la mejor de todas y ese, el ganador, tendrá opción de ir a la semifinal de la paella valenciana Costa Rica. La entrada al festival es gratis, lo único que se cobra es el parqueo, el parqueo para todo el día vale 3.000 colones, pero todo el festival es gratis, el área para niños, las clases de cocina, las charlas magistrales, todo va a ser gratis para el disfrute de la gente. Les invitamos a todas y a todos a que vengan este sábado 27 a Parque Viva. Les garantizamos una experiencia cultural, gastronómica, artística y sobre todo de buen gusto.